Gracias por elegir Supermax, Super máxima seguridad. ¡Viva la puta! ¡Viva la colegta! ¡Ah! ¡Ah! Supermax es una serie de ficción sobre una cárcel de máxima seguridad donde se realiza una especie de reality show extremo. Es donde vas a ver todo tipo de personajes, todo tipo de locaciones, sitios como este. Para mí ha sido, en lo personal, un desafío. Es una mezcla de nacionalidades, de voluntades, para contar un cuento fantástico. Yo estoy verdaderamente en el paraíso de una nueva forma de hacer televisión. Me parece que se tomó una muy buena decisión al lanzar este juego Supermax a la aventura. Trabajar en un proyecto donde haya actores de diferentes nacionalidades es muy interesante siempre. Va mucho más allá de la burla a un reality show. Fue una de las experiencias más duras de la historia como actriz. Supermax es una serie bastante difícil de definir, sobre todo cuando uno la está haciendo. Supermax es el proyecto más ambicioso seguramente que afronté en mi vida, que narra la historia de un grupo de participantes de un reality show que se encierran por su voluntad en una cárcel de alta seguridad, que fue escenario de un sangriento motín hace muchos años y que una compañía de televisión la alquila y la convierte en un set televisivo. De agresión no cesa. Me veré obligado a no participar los de la siguiente prueba y a expulsarlos a todos según el protocolo. Supermax es una serie de ficción y trata sobre una cárcel de máxima seguridad donde se realiza una especie de reality show. maldito, maldito. acaso a muertos. LORNA A mí evitó A otros enemigos, a todos. Vas a ver todo tipo de personajes, tipos con una mentalidad psicopática, extrema y justificada por todas las aristas y muy interesante. Nunca trabajé en algo como Supermax. Aseguraría que ninguno de los que estamos involucrados en el programa podría decir lo contrario. Fue una experiencia muy movilizadora, muy novedosa para todos nosotros. Creo que Supermax tiene una identidad que muchas veces es lo más difícil de lograr. Tiene características muy particulares que poniéndome en los ojos del espectador quiero saber qué pasa. Y creo que eso sucede desde el primer minuto. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Te vas a caer? No te hagas miedo. Quiero que todos me vean. La serie es un reality show, un falso reality show. Va mucho más allá de la burla a un reality show. Va a lo doloroso, loco, freaky que significa participar en un reality show. ¡Vamos! 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 ¡Vamos corriendo! Es una serie de 10 capítulos. La primera ficción que Globo produce en español. Con producción con la telepublica, con Megacet de España, con Teleazteca de México, Tele12 de Uruguay. Esa es la palabra yo. Bien. Yo creo que lo interesante de esta apuesta es que es una apuesta obviamente en la que hay contenido pero que está muy lanzada muy lanzada al juego a la acción No llegaron ni por azar ni porque sí, el pasado los ha traído a cada uno de ellos a este programa a ellos a los participantes y a su conductor a Orlando que también tiene un pasado a revisar Estos ocho personajes tienen que competir por un premio muy importante pero lo que sucede es que cada uno de esos personajes tiene otros motivos diferentes a este premio Este premio les es una excusa y cada uno de alguna manera busca encerrarse para huir de sus propios demonios, de sus pantamas, de sus culpas Y en este encierro encuentran en la mirada de los otros todo aquello que creyeron dejar detrás de los muros Ingeniero, qué sorpresa, cómo no me dijo que venía Y este seguro que es Rex, ¿eh? Hola Anda a comprar una gaseosa Sí Es su vivo retrato, ¿eh? Estoy al tanto de todos, Zatlaski Quiero que lo sepa Y que lo sepa por mi boca El de hoy es su último programa Ingeniero, le juro que... No me juré No me gusta la gente que jura Así son las cosas Disfruta el programa de hoy y recoja sus cosas Quiero el camerín vacío al finalizar la jornada Ha sido un placer Me dicen, oye, hay un loco que se llama Daniel Burman Que te invita a ser Supermax Y le digo, pues sí, si me interesa Mándame el asunto Me lo mandan Leo toda la serie y verdaderamente me vuelve loco Hay que desaparecer un tiempo, nada más Yo voy a volver a ese lugar cuando sea el momento y el momento no es ahora Gracias Hay que desactivar, punto Habla con ellos Sé de la profundidad psicológica de la que habla el autor Me parece que son... Que ningún personaje es superficial Ni hasta los superficiales son superficiales Son psicológicamente complicados Y te tenés que meter las botas y meterte en el barro para poder hacerlo Angélica Angélica La fortuna que gira en esta tarde maravillosa Estos últimos años he estado trabajando mayormente en la radio Entiendo Bueno, tus indicaciones han sido de extrema utilidad de todas formas Te diré, sin entrar en detalle, en líneas generales ¿Cómo crees que he estado? No sé, no soy yo la que decida La última palabra la tiene mi ingeniero La serie es un thriller Hay mucho conflicto humano Y luego el elenco me parece brillante Todo ello No sé cuánto, no sé cuánto a mí Que solo brillo porque me da el sol en la frente Donde los personajes en una primera mirada Parecen muy diferentes a nosotros Muy extremos Y con el correr de los capítulos Cada vez se nos parecen más Cada vez logramos identificarnos con ellos Porque tienen finalmente conflictos muy humanos Muy básicos Y que finalmente todo se dirime en cierta dicotomía O cierta fricción Entre lo que uno es y lo que quiere ser Entre el miedo a ser dejado Y la culpa de abandonar a otro Básicamente son estas fricciones Entre los diferentes aspectos de nuestras personalidades Se vean reflejadas en estos ocho personajes Acción, vamos a empezar a andar Sonido Cámara Acelerá, Sani Acelerá, acelerá Más, más Más, más, más Más, más Más Corte Buenísima, hecha Cada uno de los actores que está en el proyecto Hay un buen motivo para que esté La elección de cada uno de los actores fue muy meditada Y muy consciente O sea, fue un grupo de gente que nos juntamos por ganas No hubo ninguna imposición Y sentí una libertad Que por el tamaño del proyecto es bastante inédita Hola, hola Tina ¿Qué tal, Tina? ¿Tienes otro truco, verdad? Claro, pero luego me has tirado casi El mejor actor que me ha tocado en la serie Cada uno viene con su historia Con su manera de encarar un personaje, un trabajo Con sus anotaciones Aprendes un montón de cosas de cada uno De cómo construye cada uno el trabajo Todos los personajes de la serie son muy extraños Cómo actúan, cómo piensan Está escrito así Y los actores actuamos en esa línea Eso es interesante en el programa Que ahí no hay naturalidad o normalidad Si bien es un cuento que podría suceder hoy acá ¿Qué nos falta? ¿Denicia, estamos? No, falta El trabajo de los actores realmente es extraordinario Porque yo hubiera renunciado la primera semana Yo por suerte casi siempre puedo estar muy bien abrigado Con aire acondicionado Y los actores realmente tuvieron escenas de acción De inclemencias climáticas De riesgo físico La verdad que en ese sentido El elenco no solo tuvo una actitud profesional muy grande En interpretación, digamos, de la dramaturgia Sino también en la supervivencia física del proyecto Las historias tienen una pieza fundamental Que son los personajes Y en este caso personajes tan atravesados Cada uno de una historia y de una tragedia tan potente Era muy importante conocer a cada uno de ellos Conocer con quienes nos íbamos a encontrar Desde ya que era muy importante el casting O sea, empezar a darles cuerpo y alma a estos personajes Lorna es un personaje fantástico Es una jefa de una banda y heroína Y muy de armas tomar y de decisiones Y qué sé yo Pero en determinado momento Su propia ambición la traiciona Mercurio es un tipo que no tiene banderas Es un tipo que no sabemos exactamente dónde vivió No sabemos mucho de su pasado Intuimos que no tuvo familia Es un tipo que ha vivido en la calle Que se ha hecho en la calle Que no tiene estudios Pero por otra parte tiene una visión panorámica Lo ve todo Intuye quién es un... Quien es tóxico Quien no... Le para los pies a quien le moleste Salta por el zumbido de una abeja O una mosca ¡Ale entró! Mi personaje es Sunny, la madre siempre colocó las para tener en reality show, en competición de danza, de canto y estos concursos de crianza, de Miss, varias cosas así. Entonces, ellas creyeron siendo muy competitivas, principalmente entre ellas. Es un fugitivo que empieza de vuelta a su vida a raíz de un problema y de una gran tristeza que sufre. Y es uno de los participantes del reality que cuenta el programa, pero el único que tiene una conexión previa con ese lugar. Guarda un misterio que Sandro Francisco conoce. Atención participantes de Supermax, todos al patio externo ya. Apresúrense que va a empezar el siguiente desafío de Supermax. Mi personaje es Orlando Saslaski. Es un presentador de televisión que ha visto tiempos mejores. De hecho, el tipo le echaron del canal por un problema de corrupción. Y entonces, su gran oportunidad se la da de nuevo el canal presentando este reality. Pamela, Pamela, Pamela. Es un personaje muy triste, ¿sabes? Por un lado, y con una necesidad de salvación muy profunda. Y que ella está allí para redimir un pasado muy tremendo. Hay mucho de soledad en ese personaje, aunque ella no lo crea. Y es de una tristeza tal. Se siente tan culpable. Siente que podría haber hecho todo de otra manera. Y no hay posibilidad de modificar el pasado. ¡Rex! ¡Sí! Me alegra que dejes de perder el tiempo. Mi personaje es el ingeniero. Es dueño de la televisora que pierde el poder sobre el producto. Pierde el poder sobre la situación. Se le escapa de las manos. Mi personaje es el hijo del dueño del canal que produce Supermax. Pero incorporamos muchísimas cosas que tienen que ver con quizás con un personaje un poco más como tocado psicológicamente, psiquiátricamente, diríamos. Más loquito, me parece. Y un fuerte en la cara le pegué. Pero fue por derrocarla a ella que lo hice. A mí no se me fue la mano. A mí no se me va la mano. A las mujeres no se le pega. Y menos a Jara. Y siempre fue lidar con todo. El personaje es el Cholo Bernazza. Es un exboxeador. Un boxeador retirado. Un boxeador de tercera línea. Un personaje tosco. Un personaje malentrazado en ciertas circunstancias. Tal vez prepotente. Tal vez agresivo. La verdad es que yo no lo pasé bien haciendo. Hola, Pamela. El momento de la actuación es maravilloso. Pero el después y la preparación de las situaciones a actuar eran muy tristes. Este es el personaje que para mí es más difícil de todos. Más difícil por lo que transitaba en todo sentido. Voy a ser honesta. Me traía confusiones personales. De no saber si la que estaba sufriendo era yo, Cecilia. O estaba enganchada fuera de momento con lo que le pasaba a Pamela. Era muy raro. Era muy raro, ¿eh? El hombre. La establecimiento personales. El hombre de algo. Era muy raro. Era muy raro. Tamo cerdaz por el número 5. El hombre de algo. C calculator que incluido, también le puso en el servicio especial. Son todos personajes súper distintos, pero súper distintos Que tienen que convivir en una cárcel por este reality Y después implosionan en sus personalidades y sacan como lo peor de cada uno Lo que aprendimos haciendo la serie Que las escenas que parecían más complejas eran una resolución muy fácil A veces un plano detalle en ciertas circunstancias parece imposible No hay instituciones que de por sí me hayan resultado más complejas que otros Y cada día de rodaje fue casi imposible Todos los días parecían el primero y el último día Y creo que eso es lo que me atrajo tanto del proyecto ¡Suscríbete al canal! En realidad las escenas es lo fácil, lo difícil es hasta que llegas a las escenas O sea, por ejemplo, hace dos días vine aquí y estaba a 7 grados bajo cero Digo, pero ¿qué quieren? Que me congele Luego a las 6 horas ya me estaba carbonizando como ahora Pero esto se lo debo a la televisión pública 10 minutos más amigos y estarán hablando con un montón de cenizas Emplazar la cárcel en este lugar tuvo un gran desafío Porque todas las escenas interiores, digamos, las realizamos antes de llegar aquí Fue un laburo de composición, un trabajo de entender y de proyectarnos Dónde estaba emplazado este lugar Siento que no hay que componer nada, simplemente hace falta ver Trabajar aquí en el salar, ya no por lo actoral, sino por las condiciones de trabajo También se volvió bastante complejo Hay mucho viento, hay poco lugar donde guarnecerse Lo que sucede con este tipo de ambientes hostiles Es que por un lado te complica mucho la existencia Por otro lado te da unas características y unas condiciones que son irreproducibles No existen Hay un momento ahí en que ya pensé que no me iba a dar para pedir el tanque de oxígeno Me vi ahí a punto de... no me llegaba el aire y dije ¿Ahora cómo pido el oxígeno? No me daba Siente la diferencia, es un ambiente hostil No es una tontería, pero por otra parte lo agradeces ¿Cuándo hubieses venido aquí? Cuando uno hace las cosas fuera de un set Fuera de la comodidad de un set Y se viene, por ejemplo, a estos escenarios Tienes que asumir el espacio físico para poder dominarlo Es muy duro filmar con viento, con animales, etcétera De alguna manera te acostumbras a todo eso Y entonces para mí este enfrentamiento con los espacios físicos No necesariamente fue una cosa difícil Al contrario, me motiva Si bien es cierto que el clima fue muy hostil por momentos Creo que estábamos todos tan entusiasmados y tan contentos Con lo que estábamos haciendo Que eso pasó a un lugar secundario A mí particularmente el personaje me demandó mucha exigencia física Pero lo que estábamos haciendo nos entusiasmaba Y eso supera todo ¡Sin 2013! ¡Sin 2014! ¡Sin 2015! Me impactó mucho la calidad de las escenografías, si bien la cárcel era un decorado, era tan real que había algo que sentías que estabas en una cárcel y se volvía hostil e incómodo y todas esas son cosas que uno va incorporando. En Supermax hay todo un mundo como inferior, como de ultratumba que está muy bien hecho, toda la realización y los efectos especiales y todo eso me llamó mucho la atención por la alta calidad que tenía. Ayer cuando necesitabas mi ayuda, eras muy amable. Mi interés se llama eso. Calma, señorita. Bueno lo de tirar zarzapito, eh. ¿Qué es tan gracioso? Qué aliento, borracho desagradable. Psicosomáticos. Sí, porque ya he dicho desagradable algo. ¿Qué haces? Tranquilos, solo. Bien. ¿Qué le he dicho de su energía? Mierda, consérvela. En TV Globo nosotros pudimos construir la prisión, pero no podemos construir el salario. Yo agradezco esos entornos porque suman y te facilitan las cosas. Yo con ella no sigo, eh. Yo con ella no sigo. Va a tener que elegir el salario aquí. O ella soy yo. Esto es parte de la misión que nosotros nos pusimos de entrada, que es que la televisión pública argentina salga al mundo mostrando además la enorme belleza de nuestro país. El mundo tiene muchos lugares mágicos. Pero yo digo, la Argentina es una privilegiada. Un proyecto en el cual todos de alguna manera lo sentimos como un desafío, obviamente mental, pero también físico muy grande. Y yo creo que va a haber un antes y un después en el turismo hacia Jujuy y hacia la Sarina, después de Supermax. Bienvenido al hogar. Creo que todos sabíamos el cuento que estábamos contando y que era un cuento difícil de contar y que necesitaba ese cuento de nuestra concentración y nuestra entrega total. Creo que Supermax va a ser una referencia para todos nosotros. Cuando nos crucemos, todos sabemos que estuvimos trabajando en Supermax durante todo este tiempo y que entregamos la vida durante tres meses. ¡Suscríbete al canal! 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 Un país al que siempre quise venir, ¿no? Supermax para mí ha sido, en lo personal, un desafío. Y para la gente creo que es un delirio iberoamericano que de alguna manera aúna esto que es tan nuestro y que tiene que ver con un sentimiento total de caos muy humano y muy característico iberoamericano. Supermax yo creo que se sale de la lectura que en general todos tenemos de la televisión comercial. La serie contiene todos los ingredientes propios de la televisión moderna. Supermax es un sueño cumplido que es el eslabón de otros muchos sueños. ¡Suscríbete al canal! justin Y en cierto momento te va a tirar con esto un manchazo de sangre. Normalmente en proyectos tan grandes como estos, llevarlos a buen puerto no tiene que ver con algún par de buenas decisiones que uno tomó previas. La mejor decisión que tomé en este proyecto es haber convocado a Bruno Hernández y a Hernán Goldfrid, con lo cual construimos un equipo absolutamente horizontal de directores, cosa que es absolutamente creo inédita en lo que es la televisión o el cine, necesitamos un equipo de directores en lo cual no había jerarquías. Nos dividíamos las escenas según lo que nosotros creíamos que podíamos ser mejor. Y era un proyecto impensable para un solo director. Cuando Daniel empieza a darle forma a este proyecto, al proyecto de Supermax, en ese momento él pensó en mí, nos juntamos, empezamos a charlar, él me empezó a contar todo este proyecto. Enseguida, bueno, obviamente me empecé a entusiasmar, empecé a meterme un poco con ellos en la cocina de la serie, empecé a entender a cada uno de los personajes, a cada una de las historias que iban a participar de esta gran historia. ¡Sin silencio! Me convocó Daniel Burman, me contó el proyecto, me convocó a mí y a Hernán Goldfried, con una propuesta muy interesante y bastante innovadora, que tenía que ver con tres directores trabajando a un mismo texto. Daniel propuso un diseño de producción, un diseño de trabajo realmente muy interesante y muy gratificante para todos nosotros. Logramos una sinergia de trabajo increíble, con mucha apertura y con mucha humildad todos. Realmente lo que uno percibe es, lo que yo percibí, es el gran conocimiento que ellos tenían de lo que estaban contando. Con cualquiera de ellos con los que vos trabajases sabías que estabas trabajando en el mismo sentido del producto final. Cada uno tenía la posibilidad de hacerlo crecer y eso es lo que siempre tuvimos como objetivo los tres. En ningún momento teníamos que achicar este guion, al contrario, había que engordarlo, que hacerlo crecer, que hincharlo. Cuando filmabas las escenas y te olvidás ya de que la cámara se tiene que mover por un lado o por otro, te sumergís en el drama. Y cuando pasaban esas cosas yo decía esto es algo que el espectador lo va a recibir de esta manera y lo disfrutaba. Entre ellos tres tenían un trabajo hecho muy interesante, que no había un ego que matara nada. Es fundamental. La primera plática que tuvimos Daniel, Bruno y Hernán, un día me llaman en Brasil y me dicen vamos a hacer unas escenas improvisadas donde tú como el ingeniero, el dueño de la empresa, vas a llegar y te vamos a preguntar sobre la situación de los medios masivos de comunicación en el mundo y lo que está pasando y cómo recuperaríamos la credibilidad ante el público que hemos perdido con todo esto. Y así fue. Y empecé a hablar. Y ellos me empezaban a preguntar. Y fue verdaderamente... muy alegría. muy alegría. muy alegría. Es un tipo de tipo, muy cerebrales, que le gusta tenerlo todo en una toma perfecta. Es un tipo que le gusta tenerlo todo en una toma perfecta, ¿no? Es un tipo que le gusta tenerlo todo en una toma perfecta, ¿no? Se ha visto el detalle, se deleita con lo que hace, le gusta mucho. Bruno es un todoterreno, un tipo que responde ante las adversidades, que da el paso al frente y es muy coherente, ¿no? Muy coherente en su forma de liderar y de pedir y es un líder. Y Burman es un genio, es un tipo que tira, tira, tira del carro, tira del carro y si el carro se paró, sigue tirando y sigue tirando hasta que lo saca. Y es un genio ya cuando estamos en su cine. Y yo creo que la mayoría nos incorporamos a este proyecto en mitad guión, mitad Burman, ¿no? Todos llegamos acá porque queríamos ser dirigidos por Daniel Burman, me parece que eso es. Claramente le vamos a decir la verdad a todos. Bueno, este, trabajar con Daniel es, este, es como, nada, el sueño del pibe. Para mí, uno de los mejores directores, y lo terminé de confirmar ahora, es un tipo que viene, te dice dos cosas y te aclara todo el panorama de lo que tenés que hacer. Con Daniel había un vínculo muy profundo porque Daniel tenía muy claro el personaje y a mí me gusta que me dirijan mucho. Y cuando, cuando un director tiene claro por dónde va y yo, yo soy un... Me gusta ser primer violín. Siempre tiene una sorpresa debajo de las mangas, Dani. ¿Tamián? ¿Qué estás comiendo esa crema? ¿Qué estás comiendo esa crema? No. No pasás por la puerta, ¿sabés? Tanto amor pongo en vos, tanto amor, y vos me hacés esto. Esto me hacés. Anda para casa. Dani tiene un nivel de energía brutal que ama lo que hace, que se entrega de una manera brutal, que no se cansa, que siempre encuentra algo que lo enloquece nuevamente. Y busca, y ni siquiera busca, le aparece. Bueno, yo agradezco gente como Dani Burman. Trabajar con Daniel y con Bruno fue para mí una de las cosas fundamentales. Es uno de los grandes aprendizajes que me dio Supermax. Burman acostumbra a usar un humillatronic para dirigir. El humillatronic es eso que... No, a la derecha. No, a la otra derecha. Un poquito a la izquierda. Pero ya es sutil. Y está acá, ¿no? Y tú tienes que entrar en una situación emocional determinada. Más sin embargo, entre la risa, los nervios, la presión, el tiempo, el staff, las cámaras. Y estar huyendo a este loco a gritos desaforados. ¡Silencio! Aquí en tu oreja y entrar. Con el loco de Zasnasky, que en esta serie la mayoría de las escenas las tuve con Santiago Segura. Entonces era tan divertido. Nos reíamos tanto con este asunto del humillatronic, que fue verdaderamente fantástico. La articulación de los tres fue tan virtuosa, tan placentera, que hace que este proyecto hubiera sido totalmente imposible, creo, con otros directores y si no hubiéramos sido este equipo. Realmente es un real producto de una colaboración creativa, colectiva real, ¿no? Que a veces se discute si es posible o no. Bueno, Supermax es la prueba de que eso sí es posible. Supermax es básicamente un proyecto provocador y disruptivo, pero en la acepción más positiva de las palabras. Porque nos provoca a relacionarnos con personajes que creemos diferentes y es disruptivo porque, de alguna manera, irrumpe en aquellos límites que supuestamente la televisión nos impone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!